Sé que esto está mal decirlo y va a provocar una reacción en la gente bastante fuerte, así que voy a provocar esta reacción. ¡Madre mía, la puta mierda que haces, de verdad! Es que no os he dicho yo que estoy hostil, me apetece gritar. ¡Vaya puta! En esa época cuando yo le gustaba a alguien, igual pues yo que sé, intentaron ligar tres tíos conmigo durante toda mi vida en plan de fiesta y tal. Yo me ponía muy nerviosa y les empezaba a insultar y a alguno le pegué. Es verdad. Sí. Si dentro de 12 años veo que has rehecho tu vida, me voy a enfadar muchísimo porque entonces, ¿qué signifique yo para ti? Y pregunto que no sigues obsesionado conmigo ni estás pensando en mí todos los días mientras lloras. No hay cosa que más me guste en este mundo que una persona se crea que lo está haciendo todo genial y que lo está clavando, que está slay, slay, y que luego sea una completa bazofia y está haciendo el ridículo delante de todo el mundo. Ese tipo de delusión es lo que me suma años de vida y lo que me mantiene viva cada día al despertarme. Si dentro de 12 años veo que has rehecho tu vida, me voy a enfadar muchísimo porque entonces, ¿qué signifique yo para ti? Y pregunto que no sigues obsesionado conmigo ni estás pensando en mí todos los días mientras lloras. Te pones taconazo, te pones minifalda que se te vea el coño. Claro que si sales así a la calle y luchas. Y luchas. Así estás luchando. Siendo tú misma cuando normalmente por ser tú misma te discriminan. Me he echado una siesta que pensaba que había muerto y que había resucitado. O sea, pensaba que era Jesucristo, literal, me he levantado. Imagínate, no sabía ni dónde estaba. No me molestéis porque yo tengo una rabia contenida y una violencia que el día que la saque y quite el tapón, aquí no se libra ni Dios. Os avisad a las que dais. No me voy a encontrar en otro sitio. No sé, en la FNAC, haciendo como que leo en un bar de modernos de malasaña. Me tiene que encontrar aquí, en el loquero.